Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar uno de los medicamentos o grupos de medicamentos más importantes probablemente en el departamento de urgencias y estos son los medicamentos vasodilatadores, evidentemente medicamentos que nos permiten abrir los vasos sanguíneos, por ejemplo, si un paciente está teniendo un infarto, una crisis hipertensiva o alguna otra cosa que tengamos que manejar rápido. Entonces vamos a ver su manejo principalmente en urgencias y un poquito también fuera de la sala de urgencias. Entonces veamos este importante tema. Vamos a revisar en este video vasodilatadores en urgencias, así como lo pidió uno de los miembros del canal. Este es un tema muy, muy amplio, entonces voy a recomendar muchos otros videos y seguramente después tendremos que complementar esta información. Ahora, ¿para qué se usan los vasodilatadores? Evidentemente, como su nombre lo dice, van a abrir vasos sanguíneos y entonces nos sirven en algunas patologías muy específicas como emergencia hipertensiva, que esto es una hipertensión, pero que está demasiado, demasiado elevada. Entonces ya está generando daño en ese instante a los diferentes órganos del paciente, principalmente cerebro, corazón, riñones, etc. Un infarto, ya sea de corazón o de cerebro, ahorita vamos a ver cómo funcionan, pero también ahí se usan los vasodilatadores. Un paciente con insuficiencia cardíaca, si el corazón no logra mandar la sangre al resto del cuerpo. Angina, que es dolor justamente porque una parte del corazón está muriendo por falta justamente de oxígeno suficiente. Y finalmente cosas como preeclampsia. No son todos los usos, pero son definitivamente los más comunes que nosotros vamos a encontrar. ¿Y por qué van a funcionar en estas situaciones? Pues justamente porque su mecanismo de acción, que de nuevo es dilatar, va a dilatar principalmente, por supuesto, ambos tipos de vasos sanguíneos, pero principalmente las arterias, las arterias que son todos los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo. Vamos a tener que cuando nosotros abrimos las arterias, uno, mejoran la perfusión. Por ejemplo, un corazón que está siendo ya afectado, que las arterias están un poco tapadas por colesterol, calcio y demás. Cuando la abrimos, mejoran la cantidad de sangre que llegan a ese corazón y entonces no sufre un infarto tan rápido o sufre menos daño. Lo mismo pasa para el cerebro. Si tengo una arteria tapada, pues no le está llegando oxígeno y glucosa a esa parte del cerebro. Cuando abro la arteria, en principio llega más y entonces mejora la perfusión. Esto va a pasar, por supuesto, en todas las patologías que son tipo infarto. Número dos, al abrir todas las arterias, el corazón que tiene que mandar sangre por todas estas arterias, al encontrar un camino más grande, pues le cuesta menos trabajo. A esto se le llama postcarga. Entonces, al ser menor la postcarga, al ser menor el trabajo que el corazón tiene que hacer, lo estamos protegiendo. Y entonces un paciente con insuficiencia cardíaca o un paciente que se está infartando, pues justamente al bajar la cantidad de trabajo que tiene que hacer el corazón, protegemos a ese corazón particular. Y número tres, por supuesto, la presión que nosotros tenemos en las arterias, conocida como presión arterial, cuesta muy alta, es hipertensión arterial. Vamos a tener que cuando se dilatan la misma cantidad de sangre, pero va, digamos, más lento con una menor presión. El ejemplo típico es la manguera, que si tengo la manguera y le ponemos un dedo tapando la mitad de la luz, pues entonces el agua sale a mucha mayor presión. Entonces, inmediatamente cuando nosotros abrimos arterias, va a disminuir la presión arterial y por lo tanto podemos entender por qué van a usarse en infartos, en insuficiencia cardíaca y en hipertensión severa como crisis hipertensivas, es decir, emergencias u urgencias hipertensivas. Ahora, además del efecto en las arterias, que de nuevo es el principal de todos estos fármacos, algunos de ellos también van a causar un efecto dilatando las venas, es decir, van a hacer que las venas estén más gorditas y eso lleva también a que por supuesto más sangre pueda regresar al corazón. A estos lo conocemos como mejorar precarga, precarga es la cantidad de sangre que entra al corazón. Una vez más, volviendo al tema de, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, el corazón le cuesta mucho trabajo volver a mandar sangre y sacarla. Por supuesto, si nosotros aumentamos la cantidad de sangre que llega, es un poquito más fácil hasta cierto punto, pero con más sangre adentro, al corazón le cuesta un poco menos trabajo. En la mayoría de los pacientes también, por ejemplo, si tenemos un paciente que se está infartando, al tener más sangre que llegue, que logramos oxigenar, por supuesto, es más probable que algo de esa sangre llegue a nuestro corazón. Entonces, aunque no es el principal mecanismo, la dilatación de las venas, algunos muy particulares van a tener este efecto. Y evidentemente, por supuesto, esta dilatación se va a dar en las células que están, que componen justamente a las venas y las arterias conocidas como endotelio. Entonces, cuando nosotros damos un vasodilatador, simplemente vamos a causar la apertura debido a que estas células, este endotelio libera sustancias sobre los músculos que están mantenidos cerrada la arteria y un poquito la vena. Van a generar esta vasodilatación y esto va a ser a través de muchos mecanismos porque, por supuesto, tenemos una gran cantidad de vasodilatadores. Aquí tenemos los grupos y los ejemplos de cada uno de los grupos. Simplemente podrán ver que son un chorro. En negrita tenemos los que ya tienen videos específicos hablando de ese grupo de fármacos. Y les voy a dejar el enlace a un par aquí arriba para que puedan ir a verlos. Y más adelante vamos a ir viendo otros muy específicos. Desde luego, porque cada grupo de fármacos es muy diferente. Tienen diferentes propiedades farmacológicas sobre el endotelio. Aunque todos trabajan sobre endotelio, algunos aumentan óxido nítrico, otros bloquean sustancias que causan una vasoconstricción, etcétera, etcétera. De los ejemplos más utilizados tenemos los vasodilatadores directos como hidralacina, nitratos. Aquí estaría la nitroglicerina y el nitroprusiato y el minoxidil. Bloqueadores de canales de calcio como amblodipino, nifedipino, diltia semiverapamil. Siendo los primeros más usados todavía para hipertensión. Los segundos más usados para más bien arritmias cardíacas. Aunque, por supuesto, todos pueden trabajar sobre el endotelio y, por lo tanto, sobre vasos sanguíneos. Antagonistas de angiotensina, ya sea inhibidores de la enzima de la convertida de angiotensina, conocidos como IECAS o inhibidores ARA2, que es el receptor de angiotensina. Y aquí tenemos captopril, enalapril, losartan y candesartan. Evidentemente, estos causan vasodilatación bloqueando la angiotensina, que es un vasoconstrictor. Tenemos agonistas de adrenalina y estos son muy particulares el tipo de vasodilatación que van a generar. La generan solo en ciertas estructuras y sitios. Aquí tenemos el salbutamol y la terbutalina. Los antagonistas adrenérgicos alfa-1 bloquean la adrenalina en vasos sanguíneos. Aquí tenemos parasocin y fentolamina. No tan utilizados como vasodilatores, pero se pueden llegar a utilizar. Agonistas adrenérgicos alfa-2, que estos bloquean toda la adrenalina que pueda producir el cuerpo. Aquí tenemos clonidina y alfametildopa. Antagonistas de endotelina, como bosentán y ambricentán. Estos bloquean endotelina, que como la angiotensina, va a ser un vasoconstrictor. Cierra vasos sanguíneos y terosinubios de la fosfodiesterasa, como el sildenafil y tadalafil, que estos hacen que se produzca una sustancia o más bien evitan que se destruya una sustancia. Y esto, a su vez, va a incrementar la cantidad de óxido nítrico que tenemos en nuestro vaso sanguíneo. De nuevo, los que están negritas ya tienen videos específicos en el canal hablando de ese grupo de medicamentos. Básicamente, cuando lo damos entonces, se activa el endotelio para relajar los músculos y abrir la luz de las, principalmente arterias, un poquito también de las venas. ¿Y cuáles son algunas indicaciones específicas? Como tenemos tantos tipos, hablando específicamente del área de urgencias, vamos a tener, por ejemplo, que en el infarto agudo al miocardio, de los que más sabemos es la nitroglicerina. Esto abre el vaso y hace que llegue más sangre a nuestro corazón y, como mencionábamos, abre el resto de las arterias del cuerpo, disminuyendo el trabajo que tiene que hacer el corazón, esencialmente protegiendo a ese corazón de sufrir un daño más severo. En el infarto también se puede utilizar y se usan muy frecuentemente cosas como betabloqueadores, la betalol, por ejemplo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y esmolol. Eso también evita que el corazón tenga taquicardia y ayuda a que se dilaten los vasos sanguíneos, las arterias. Podemos usar también inhibidores de la angiotensina y todos estos, de nuevo, también se utilizan en primera línea y primero cuando llega a urgencias usamos nitroglicerina y más adelante en el seguimiento del paciente, por supuesto, ya no vamos a usar nitroglicerina, que por supuesto genera una vaso hidratación muy severa y por las características farmacológicas tiene que darse en infusión. Es decir, tenemos que inyectarla cada minuto al paciente para que tenga su función, ya que vamos a dar de alto un paciente más estable. Ahí es donde usamos mucho más estos inhibidores de angiotensina o betabloqueadores o incluso, por ejemplo, bloqueadores de canales de calcio. Y van a proteger, por supuesto, al corazón a lo largo del tiempo, ya que no estamos en infarto y tal vez ya tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. En el caso de pacientes con preeclampsia, que es por supuesto una enfermedad hipertensiva del embarazo, vamos a dar cosas como hidralacina y en el caso de cosas como emergencia hipertensiva, un paciente que tiene de nuevo esta impresión tan alta que ya está dañando órganos, vamos a usar principalmente betabloqueadores como la betalol y smolol. Entonces, de nuevo podemos ver que en la sala de urgencias tenemos que aprender a utilizar muchos de los vasodilatadores y cada una de las patologías va a tener su propio uso de vasodilatadores. Muchos de estos vasodilatadores también, por lo tanto, van a tener diferentes propiedades farmacológicas y una de las que cambian es la vía de administración. Aunque tenemos algunas que son intravenosas y que se tienen que ir administrando todo el tiempo. Estas, por ejemplo, pueden usarse en pacientes antes de llegar a urgencias como sublingual y también es bastante rápido. Incluso en parches puede llegar a existir una presentación. Vamos a tener otros que son básicamente tomados a través de pastillas y entonces vía oral o también algunos sublingual. Y entonces también cada patología va a tener sus presentaciones farmacológicas para que se utilicen en, de nuevo, urgencias o fuera de urgencias ya un paciente más estable. Y vamos a tener, por supuesto, videos de cada una de estas patologías explicando estos algoritmos de tratamiento y estos fármacos de manera más detallada. Ahora, como recomendación general para todo este grupo de fármacos, ¿con qué no deberíamos combinarlos o deberíamos ser muy cuidadosos combinándolos? De nuevo, no es fácil hacerlo para todos los grupos terapéuticos, entonces me voy a enfocar en fármacos que bajan la presión arterial. Cualquier fármaco que baje la presión arterial debemos ser cuidadosos combinándolo con otro fármaco que vaya a dilatar los vasos sanguíneos y vaya a bajar la presión arterial. Aquí tenemos dentro de los vasodilatadores, por supuesto, las combinaciones entre ellos, por ejemplo, nitroglicerina y un beta bloqueador o nitroglicerina y un bloqueador de canales de calcio, por poner ejemplos. Sí se puede usar y va a haber ejemplos muy particulares de pacientes que lo necesitan, pero por supuesto el riesgo de que baje demasiado la presión es alto y entonces tenemos que tener esos pacientes súper monitorizados. Un ejemplo clásico es la combinación también con opioides para el manejo de dolor. Estos también van a tener un efecto débil vasodilatador, pero puede potenciarlo cuando lo damos con algunos de los que mencionamos en este video. Número dos, medicamentos que bajan la presión por otro mecanismo, por ejemplo, los diuréticos que van a tumbar el volumen intravascular. Es decir, le quitan el líquido o el agua que tenemos en las arterias y las venas. Y entonces, si por un lado abrimos las paredes de la manguera y por otro disminuimos la cantidad de agua que pasa por esa manguera, pues vamos ante un paciente que de nuevo tiene una hipotensión severa que también puede ser bastante peligrosa si no se maneja de manera adecuada. Entonces, de nuevo, no quiero decir que no se puedan combinar, pero sí debemos ser muy, muy cuidadosos con estas combinaciones porque tienen un potencial muy alto para, por supuesto, causar una hipotensión severa. Entonces, siempre que estemos pensando en o que le estamos dando a un paciente un vasodilatador, tenemos que hacer como un pequeño checklist, decir, a ver, lo que le estoy dando no le va a bajar más la presión arterial. Y si sí se la va a bajar, entonces ser muy cuidadosos midiendo la presión arterial de ese paciente y monitorizando que no se salga de control esa hipotensión. Y punto número tres, por supuesto, hay que ser cuidadosos combinándolos con medicamentos que aumentan la presión arterial. Porque de pronto, y me ha pasado con algunos pacientes que de pronto llegan a la consulta, ya están tomando un antihipertensivo, pero siguen hipertensos. Y descubrimos que es porque lo están combinando con una dosis no adecuada de fármacos que suben la presión arterial. Hay algunos bastante normales que usamos en el día a día que tienen este efecto de incrementar la presión arterial. Simplemente poniendo dos ejemplos, los esteroides usados para cosas inflamatorias y los antiinflamatorios no esteroideos. Cosas como aspirina, ketrolaco, ibuprofeno, diclofenaco, todos esos van a subir la presión arterial. Entonces, hay pacientes que toman una dosis tan alta de estos de acá, que le quitan el efecto a los que tenemos arriba. Ya no tenemos el efecto, por ejemplo, antihipertensivo. Entonces, son algunas de las interacciones, así como que podemos asumir que todo el grupo de vasohilatadores pueden llegar a tener y debemos ser cuidadosos. También vamos a tener que todo este grupo debemos ser cuidadosos de monitorizar, como mencionaba, la presión arterial. Y en los pacientes que estamos administrando, especialmente en urgencias o en terapia intensiva, algunas de las tantas cosas que tenemos que monitorizar con todo el grupo de vasohilatadores. Uno es la presión arterial y esta presión arterial se tiene que medir tanto parado como sentado, en caso de que el paciente se pueda parar, de nuevo, de que no esté en terapia intensiva, por ejemplo, sedado y cosas así. Entonces deberíamos medirla parado y sentado, porque hay pacientes que sentados les va súper bien, pero cuando se paran con el uso de los vasohilatadores presentan algo llamado hipotensión ortostática, que es me paro, no llega sangre suficientemente fuerte a mi cabeza, a mi cerebro, me mareo y me puedo incluso caer. Y esto es muy peligroso, especialmente en pacientes adultos mayores. Número dos, metiéndonos ya en cosas un poquito más avanzadas, vamos ante un parámetro llamado presión arterial media. La presión arterial media es, si nosotros sacáramos el promedio de todas las presiones que tenemos en las arterias, en cada latido, es la presión arterial media. Y tiene que estar por lo menos arriba de 60 milímetros de mercurio y, dependiendo de la patología, hay algunas en las que es por lo menos arriba de 65, como en pacientes con sepsis. Siempre en pacientes con sepsis tenemos que ir arriba de 65. Y esta presión arterial media la vamos a calcular. Básicamente medimos la presión arterial sistólica, que es la más alta, por supuesto, y la diastólica, que es la más bajita. Y de ahí la restamos, sistólica menos diastólica, esto nos da algo que se llama presión de pulso y ya tenemos el primer parámetro. De ahí esto lo vamos a dividir entre tres y se lo vamos a sumar a la presión arterial diastólica y esto nos da la presión arterial media. No es un parámetro perfecto, no nos dice perfectamente el promedio de presiones que hay en la arteria, en todo el latido cardíaco. Sin embargo, es un buen parámetro indirecto para usar en la sala de urgencias. Si estuviéramos, por ejemplo, una terapia intensiva, aquí se pueden poner catéteres especiales que llegan al corazón y miden esta presión arterial media de manera mucho más precisa. Fuera de terapia intensiva o de un paciente súper, súper grave, podemos utilizar la presión arterial media inferida con este tipo de mediciones de presión de pulso, un tercio, más presión arterial diastólica. Otras maneras de saber que un paciente le está llegando suficiente sangre a su cuerpo, que es lo que nos dice la presión arterial media. Nos está diciendo que todos los órganos están recibiendo la cantidad suficiente de sangre y de nutrientes. Vamos a checar otras cosas como el llenado capilar, que ya hemos visto en videos pasados, especialmente el de signos vitales, que les dejo en la parte de arriba. Y también otras como el gasto urinario, un paciente que no está orinando para nada, pues nos indica usualmente que no le está llegando sangre al riñón, al menos no suficiente y por lo tanto no produce orina. Un paciente que está orinando normal en términos generales nos indica que sí está llegando suficiente sangre a los tejidos en términos generales. Entonces son otras de las cosas que en términos generales deberíamos estar midiendo cuando utilizamos cualquiera de los grupos de vasodilatadores que estamos comentando justamente en este video. Y esencialmente estas son las recomendaciones generales y una visión, un panorama general de los vasodilatadores. Por supuesto, un video solicitado justamente por miembros del canal. Más adelante seguiremos viendo cada uno de estos grupos terapéuticos para dar detalles mucho más específicos de su uso correcto. Este video se lo dedico a Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, María Eugenia, Gelacio García, Doctora Miliz, Laura Elena Barojas, Farmacia Oseas de Ecuador, Alicia Pereira, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Obadilla, Luis Ernesto Peraza, Doctora Zona Vidal y Mike Angelo. Gracias por recomendarme este video y por supuesto también gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. También para todos los demás y para todos los que ven este video, les dejo las referencias de las que saqué la información para este video, para que puedan también ustedes consultarlas, leerlas y aprender más de estos fármacos. Y esperen muy pronto más información de estos medicamentos tan importantes para aprender a utilizarlos en la sala de urgencias. Bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendían. Ya sepamos cómo manejar estos fármacos tan, tan importantes con nuestros pacientes. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.